Hace más o menos un mes, la empresa española CECOTEC me invitó a Valencia y allí me encontré dos cosas diferentes. Nos llevaron a las oficinas, a las naves, básicamente al espacio de trabajo, desarrollo, marketing y también al servicio técnico, entre muchas otras cosas. Y la segunda fue un evento de presentación con todos los productos de CECOTEC que vamos a tener desde ahora, final de año, sobre todo Black Friday, hasta el 2020. Y la verdad, vaya el evento que hicieron. Fue en todo el centro del Parque de las Artes y la Ciencia, en el Palau San Reina Sofía. Y bueno, es el evento más grande, al menos de marca privada, al que yo he asistido. Me encontré prácticamente de todo, cosas que ni esperaba encontrar. Ollas inteligentes, secadores de pelo que a la vez de secártelo te lo están hidratando y te lo dejas como recién lavado, recortadoras para la barba, cafeteras de todo tipo. Una especie de barbacoa invertida, donde el fuego está encima y no debajo de la comida y hacía prácticamente de todo. Por supuesto, como no, toda la nueva gama de sus famosos aspiradores inteligentes o robots aspiradores. Y como no, encontré también los productos que más han pasado por este canal de CECOTEC, los patinetes eléctricos. Que sacaron un montón de modelos diferentes, que me gustaron bastante y que yo no digo nada, pero CECOTEC, si me estás viendo, me haría mucha ilusión tener al menos uno de ellos, que estaban bastante chulos. Pero bueno, lo dejo ahí. Por cierto, tengo un amigo que vino conmigo que se llama Fernando, del canal Fernando Reviews, que os dejaré por ahí su canal, que hizo un vídeo del viaje guapísimo. Ir a verlo porque, pues, es una pasada. El tema, que allí presentaron esta cosa, ¿vale? Una aspiradora más, pero que no es inteligente. Es una aspiradora sin cable, de mano y que, bueno, es la famosa Rockstar 500. Mucha gente la ha tenido y me dijeron en CECOTEC, oye, Manu, ¿la quieres para review? ¿Te gustaría tenerla? Y dije yo, pues, si es gratis, sí, ¿no? Y bueno, me la han dado y llevo, pues, eso, un mes usándola. Si quieres saber qué opino de él, cómo me ha ido y de más cositas que debes saber de este aspirador, pues ya sabes, si te interesa, quédate. Porque empezamos. Bien, antes de nada, dejar claro una cosa. Yo soy estudiante y vivo en casa de mis padres. Es decir, que por lo general, yo no soy el más encargado de la limpieza en mi hogar. El tema es que dije, a ver, ya que tengo una aspiradora, porque he tenido robots aspiradores que limpian solos. Digo, ya que he hecho una review y que he debo hablar con autoridad, habiéndolo probado, voy a limpiar la casa. Así que mis padres este mes han estado muy contentos porque me he encargado de aspirar prácticamente todo para poder daros una opinión medianamente con experiencia. Así que, bueno, voy a empezar por lo que me dijeron desde CECOTEC. Mejor que CECOTEC, no diré nombres, por, no sé, privacidad, pero el trabajador o trabajadora de CECOTEC que me dijo, Manu, llévatelo a casa y cuéntanos. Y es que me dijo que esta Rockstar, no fue sincero, que eso me gusta bastante, me dijo, mira Manuel, esta aspiradora es normal como cualquier otra. Y sobre todo, viene a competir con el líder de las aspiradoras, con la Dyson V10 que todo el mundo conoce. El tema es que esta no es mejor ni es peor, simplemente puede, por pruebas empíricas, características y todo, puede competir con la Dyson V10. Es igual, ni mejor ni peor, es el rival directo. Simplemente cuesta menos de la mitad. Y dije, bueno, por lo menos ha sido sincero, pero será verdad. Y pude tener acceso a una Dyson V10, así que me fui con un amigo a probarla al piso. Así que bueno, después de este mes, os voy a hablar de mi experiencia. Y bueno, quiero empezar quizás por el que es para mí el punto clave de esta aspiradora, porque en mi casa, la que hay, antes de que llegara esta, es la aspiradora de cable, bastante grande, así de un tamaño, que aspira mucho con sus ruedas y que es un poquito incómoda. O sea que esta, entiendo yo que si algo te va a ofrecer, a brindar, es un bajo peso y que sea fácilmente maniobrable, porque si no me pongo una con cable, ya está. Si esta no es manejable, ¿para qué la quiero? Pero bueno, para los que estéis más metidos en esto, os daré los datos. Según Cegotec, el cuerpo de esta aspiradora, o de este aspirador, pesa 2 kilos y medio. 2.5 kilogramos. Con lo cual, pues sí, es ligera. O sea, no es que yo me vaya a poner aquí a hacer malabares con ella, pero no pesa mucho y por lo menos es maniobrable. Además, cuando tú lo pones aquí, el típico alargador, para empezar a aspirar, está apoyada en el suelo porque además tiene sus propias ruedas y no estás cogiendo 2 kilos todo el tiempo en peso. Estás cogiendolo y a la vez empujándolo sobre el suelo con el apoyo mismo que te da el brazo extensor. Con lo cual, debo decirlo, el apartado de la maniobrabilidad, que sea liviano y manejable, pues oye, lo he esperado. Está bien y mínimamente lo cumple. Así que, para mí es lo más importante, porque es el concepto básico, que si es sin cables y tengo el sacrificio de la batería, por lo menos que no pese mucho. Lo siguiente, la batería, por suerte, se puede extraer, haciendo una presión en esta palanquita de aquí abajo, ¿vale? Y es una batería de 2500 mAh. Si lo comparamos con el mayor rival, como no, hablamos de Dyson, mucha gente podrá decir, pues sí, puede que aspire igual, pero las, por lo general, los productos más caros cuidan esos detalles. Y aspirará igual de bien, pero la batería dura menos, ¿verdad? Pues no, no dura menos. Es más, dura bastante más. O sea, hablamos de que, en el mayor de los casos, puede durar tres veces el tiempo de la batería. Y dirás, venga ya, hermano, te he tirado la cabeza, es mentira. No, te digo, yo no he hecho la prueba, pero sí que Stratos Tech lo hizo en su canal, os dejaré por aquí arriba su vídeo, y cogió la Dyson V11, en el modo más fuerte de aspiración, hizo lo mismo con la CECOTEC, y estuvo cuatro minutos la Dyson al modo máximo, al modo turbo, que es para momentos puntuales, y fueron cuatro minutos y medio. Y esta llegó a los 11, casi 12 minutos, en el modo máximo. Muy importante, el modo máximo, tanto de la Dyson como esta, es de 24.000 pascales, el máximo. Y esta dura 12 minutos. Y en el modo mínimo, el modo eco, por así decirlo, que aspira suficientemente bien, está en torno a los 65 minutos de batería, con lo cual, aspira igual de bien, pero la batería dura el doble, y encima cuesta la mitad. ¿Qué te voy a decir? Es un punto bastante, bastante bueno. Y sigo por otra cosa, que me ha gustado mucho, de esta Rockstar 500. Es todos los añadidos, que vienen en la propia caja. Tenemos un montón de extras. Los dos cepillos principales, que son el nuevo cepillo Jalisco, que lo han llamado, que es como de una fibra, pues muy, muy suave, que recuerda mucho al terciopelo, que es para zonas más, para limpiezas más profundas, más a fondo, aspirarlo todo, todo, todo. Y después, el típico cepillo bimaterial, que es como de silicona, y de fibra de cepillo, para superficies más estándares, para alfombras, etcétera. Con lo cual, aquí lo que digo es, intenta simplemente imitar a la Dyson, o al menos estar al mismo nivel. Y las dos, hacen lo mismo, con la misma función. Así que guay. Lo que sí, tenemos bastantes más añadidos, como cepillos muy, muy pequeños, con y sin fibras, para zonas o muy pequeñas, o zonas donde entra un poquito el cepillo, para levantar el polvo y recogerlo. Pues igual, tenemos un codo, que es muy útil, de lo mejor que he visto yo, que básicamente se puede regular, la inclinación, del mismo cepillo. Con lo cual vas a poder, por ejemplo, aspirar una estantería, sin hacer cosas raras. Es decir, en una postura normal y corriente, aspiras. Cosa que es muy cómodo. Además, hay un brazo que se dobla hacia abajo, y puedes limpiar perfectamente, bajo una mesa, bajo una cama, sin tener que ponerte rodillas, o agacharte, doblarte, no sé cómo. Yo por suerte, soy joven, y de momento, pues no me cuesta, no me duele mi cuerpo. Pero mis padres, que la han utilizado, me han dicho que les ha molado un montón, porque va muy bien. Así que, está genial. Y después, hay otro, que es como, libertad absoluta, para meterlo en las zonas más pequeñas, y que menos quepan, que es una especie de rollo, como de pequeño muelle, que puedes cogerlo, y moverlo, a una distancia, obviamente, muy larga, pero se puede meter en estas pequeñas, donde el aspirador en sí, entero mismo, no cabría. Y eso me ha encantado. Y por último, he visto, de los añadidos extras, un pequeño cepillo, muy pequeño, que para limpiar, por ejemplo, el coche, viene genial. Y os digo una cosa, yo que estoy con las ganas de conducir, estoy ahí, ahora mismo, el coche es mi santuario, con lo cual yo, lo limpio, todas las veces que puedo, aunque lo vea, a cinco vista limpio, le doy. Y cosas así, que sea manejable, bajar esto al coche, sin tener que tener, un enchufe puesto al lado o cerca, y que dure al menos, una hora, o en el modo máximo, 12 minutos de aspiración, pues oye, es cómodo, es muy, muy cómodo, y es quizás, lo mejor, de este aspirador. No el hecho de que sea, mejor en características, sino que la batería dura más, y tenemos más añadidos. Y después, respecto a normal y corriente, no tener cables, y la batería durar, pues oye, mejora un montón, además es maniobrable, es que lo que digo, tampoco pesa mucho, y con dos manos, por ejemplo, aspiras genial, sin cansarte mucho, y además, te acostumbras. Otro punto muy, pero que muy bueno, es súper modulable, es decir, puedes abrir, todo lo que tiene este, este aspirador, el debocito, que son 800 mililitros, lo abres entero, limpias el filtro, las rejillas, todo se puede sacar, y limpiarlo, y queda bastante bien, que además es lo bueno, que el mantenimiento es sencillo, con lo cual, que te voy a decir, una aspiradora, que a ver, yo soy sincero, yo no soy el target, yo no limpio en mi casa, yo no puedo decirte, que esto sea para todo el mundo, y mi canal posiblemente, la gente que me ve, le interesan más los smartphones, o incluso de aspiradores, los inteligentes, más que uno manual y pequeño, pero es cierto, que como producto, lo hace bien, y debo reconocer, que este vídeo, me está dando un poco de, no sé, de cosa, o de miedillo a hacerlo, porque, he dicho tantas cosas buenas, que yo, si vieras un vídeo así, de otra persona, pensaría que Zecotec, ha comprado la opinión del youtuber, y más, yo que sé, invitándolo a Valencia, dándoselo gratis, es normal, si el producto a mí no me gustara, y hablará mal de él, pues está claro, que no me han pagado, pero es que estoy hablando muy bien, el tema es que a mí, me da exactamente igual, que tú te compres, o no te compres, esta Rockstar 500, porque a mí, Zecotec, ni me han dado enlace de recomendación, ni enlace de referidos, ni me pagan, tú te lo compras, y a mí me da igual, simplemente, digo esto, por la razón, en la que yo creé, este canal, para recomendar a la gente, buenos productos, o al menos, sacar de duda a las personas, entonces, yo me encuentro, un producto bueno, y si, lo recomiendo, lo recomiendo, se une, a que me lo han regalado, y puede parecer que no, así que aquí está, la parte del vídeo, donde te digo, que está en que confíes en mí, o no, que te digo, te lo compres o no me da igual, es más, como no tengo enlaces de referidos, en la descripción, no vas a encontrar, ni enlace de compra, no lo vas a encontrar, porque como digo, no me pagan por hacer este vídeo, pero me alegra, que el producto, sea bastante bueno, además, he leído opiniones, de personas que no son youtubers, y están contentos, con lo cual, es lo que te digo, no me creas a mí, después de ver este vídeo, leo opiniones reales, de gente a la que no se lo han regalado, y ya decide, pero te digo, a mí el producto, me mola, y sobre todo, más que nada, porque, está claro, por qué la Dyson V10, es tan famosa, y vende tanto, porque es una aspiradora, que no tiene rival, que no tiene cables, con lo cual, es muy maniobrable, y que es un producto, muy muy bueno, pues este no es, ni mejor ni peor, es un rival, con puntos mejores, es que de hecho, parece mejor, pero bueno, puntos mejores, y sobre todo, que el precio de la Dyson, son 550, euros, lo llevo a ver por 530, vale, y este cuesta 269, vale, pues, paro este vídeo, porque lo estaba editando, justamente ahora, y bueno, me ha llegado un correo, de CECOTEC, para decirme, que por el Black Friday, que si no es hoy, será mañana, cuando suba el vídeo, de que esta misma, aspiradora, esta de aquí, vale, si no me llevo, mi casa por delante, ahora no son 270 euros, son 170, 169, no sé qué decir, si estaba pensando, algo de esto, es el momento, hablamos de menos de la mitad, que haga lo mismo, y cuesta la mitad, está claro, que encima de hacer lo mismo, tenga más batería, por ejemplo, o en la caja, vengan más accesorios, que te voy a decir, a mí me parece una compra lógica, si lo buscas, si no, no te lo compres, pero bueno, aquí queda el vídeo, no sé cómo habrá quedado, es que me suena, a anuncios de teletienda, pero bueno, yo espero que, no haya sonido así, y si no, pues nada, ya mejoraré para el siguiente vídeo, impresión final, yo, como usuario, quizás, no soy el target, porque yo en mi casa, pues no soy el que limpia mucho, pero si buscara, sí o sí, una aspiradora, que me diera la libertad, para mí sobre todo, limpiar el coche ha sido lo mejor, porque antes, era bajar la aspiradora, por las escaleras, engancharlo, meterlo por la ventana de la casa, sacarlo, alargar el cable, un alargador, esto no, sin cables, aspiro, y en menos de una hora, estoy fuera, y la batería aún me dura, entonces pues, por eso, me parece, no un producto hiper necesario, pero sí muy útil, y recomendable, así que bueno, hasta aquí el vídeo del día de hoy, yo te pregunto, ¿qué opinas? ¿te ha gustado? ¿no te ha gustado? ¿soy un buen vendedor? ¿desde la tienda? o no, en fin, me caigo ya que son tortillas, poco más, cuando te ha parecido, le estoy dejando un buen like, para apoyarme, y al verbo subir este tipo de vídeos, día tras día, puedes seguirme en todas mis redes sociales, que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook, y por supuesto, si no quieres perderte nada, suscríbete al canal, nos vemos, en el próximo vídeo, adiós.